¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a mi canal, gente de la Edad Escudo de la Fuerza, aquí está el capítulo más de Cotor 2, que es el capítulo número 37, si no me equivoco, y en fin, aquí estamos donde dejamos el capítulo anterior, el campamento mandoriano, o las mandorinas, sí, y bueno, nos quedaba hacer esta parte, nos quedaba hacer esto, puntes informáticas, aquí veo que no tengo solamente una, me tengo que hacer, qué suerte que tengamos esto aquí, qué casualidad, no sé, vamos a ver, puntes informáticas, 7 ahora tengo, vale, aquí podemos desmontar, a ver, muchas de estas cosas podría venderlas, la verdad, cuadras giratorias, cada una debe hacer una cosa distinta, la verdad es que me vendría mejor a lo mejor venderlo, más que de montar, pero bueno, si voy muy apurado de componentes, me hacen falta, pues, mismo estos módulos puedo deshacerme de ellos, cuesta uno, no me merece la pena, las armaduras si quedan, pero bueno, ya lo veré, 16, vale, de momento si voy muy apurado, si de verdad me hacen falta, vamos a reprogramar el núcleo, el núcleo se ha reprogramado y ha requiado, vale, una cosa menos, tenemos que continuar, y nosotros tenemos que ir, por donde da, por ahí, por así no, vale, una cosa menos, hola, mandarina, si, yo les llamo mandarina, vale, con este podemos hablar con él, pero tenemos que encontrar el cuerpo, traerle las cosas, vale, poquito a poquito, este nos había pedido encontrar un artefacto, una cosa así de chunga rara, volvemos a la reserva, y a ver, y a ver qué tal se nos da, a ver, hola señores, a ver, tío, no tengas mal perder, eres un mal perdedor, ¿cómo me arrepiente este tipo de gente? a ver, ¿por qué quieres luchar otra vez conmigo? a ver, no quiero matarte, te niego, a ver, debe haber otros modos de ponerte a prueba, vale, venga, entonces luchemos, venga, venga, es lo que quieres, es lo que quieres, brincaete, pues lo tendrás, da ver, era el jovencito, eso, huye ahora, huye, eres tonto, es tonto, cuando una persona es tonta, va, vámonos por aquí, esta parte no está esperada, un carnoco, bueno, tenemos que cogerlos y destriparlos, porque se han comido una cosa que tenemos que encontrar, sí, 맛있는**, matalos a todos, eehh, no me digas que es esto, ¿ya lo ha encontrado? venga, ¿ya lo ha encontrado? Qué rápido, leches. Vale, a ver, tengo que encontrar también el cuerpo de otro tío. No sé si será por aquí. Pero bueno, vamos a explorar toda esta zona. Esto... ¡Guau! ¿Este qué es? ¿El primo grande? ¿El que he matado? Puede ser. Puede ser el primo grande. Ahí tengo que tocar uno. Va, vamos a ver el primo grande. ¿Qué me dices? Eh, ¿qué pasa? Espera un momento. ¿Ves ese volumen ahí? El flujo flujo a través de estas simples criaturas. Si entras tu mente, podrás sentir sus pensamientos. No son completamente formados, instintos básicos, urges, dominados por cada respiración y cada momento. Primal y insofisticado. Eh, ¿cuál es la idea? El primer es aprender algo sobre la fuerza. Incluso si no puedas apreciar eso, deberías valorar el poder que mis enseñanzas te ofrecen. Siento sus pensamientos. Bien, los huesos pueden ser más fácil de afectar que los otros sentientes. Pero debes cerrar el rato entre lo que nos distingue y ellos. Seguramente, чувствitas su consciencia. Ah, sí. Como una baja rumble antes de la tormenta. Use la fuerza para crear una barrera alrededor de esto. Hacerlo con cuidado y subtilidad. Ah, conseguí, la verdad. Eh... No debería ser difícil. Lo intentaré. ¡No me ha gustado! Vete cerca, y tienes el potencial. Con la práctica puedes hacer cualquier animal pasivo y pliable. Pero la caja alrededor de sus percepciones es una cosa frágil. Muchas cosas pueden romper su vida. La violencia especialmente. Con la fuerza, cualquier cosa es posible. Pero ese es el final de la lección por ahora. ¡Bestia! ¡Bestias! A ver, ¿es hasta aquí? ¿Tú qué palabras bestias? ¡No! ¡Bestia! ¡Bicho! 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 ¡Cheto! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo que te voy a reventar! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! ¿Me da algo? Bueno, tenemos un poder más. Paso por eso. Venga, va. Y no me da si hay más bichos de esos gigantes. Y a ver, ¿dónde puede estar el mandoriano que buscamos? Otro más. El puro. Porque siempre viene bien curarse. Para los bichos de esos. Bueno. ¡Hola, bichitos! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Torre vi! ¡Estamos bloqueados! ¡Na, na, 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 na! ¡Vuela! Lo levantai con el torbenino ese. A ver. Mandoriano. 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 Está por ahí. Ah, está ahí. ¡Ah, está ahí! ¡Ah, vale! Esto me acuerdo. Podemos matarlo y olvidarnos del tío este. Pero bueno. Eres... Kumus. Sarga. Te creía muerto. Soy Kumus. Y Sarga no es malo en pensarme muerto. ¿Qué haces? Asumimos que cualquier mandoriano que no reporte más de un día ha sido tomado por la jungla. A ver. ¿Qué haces ahí arriba? Una patrulla fue enviada para buscar caches de armas en esta región. Han encontrado tres sitios que parecen promesas. Sarga me dijo que me provee a mí mismo por llevar explosivos a esos sitios y descubrir los caches, si existen. Este fue el primer sitio. Bien. Después de despejar unos maras, retiré mi pack y empecé a plantar mis cargos en este río. Cuando terminé de lanzar las cargos, miré a ver a Canucks que estén sobre mi pack. Los peces estaban comiendo todo. Me maté a Canucks, pero luego he escuchado que las bombas llegaron. No tenía más armas. Las células de energía extra que he traído estaban en mi pack. Así que he estado aquí, sin armas, por dos días. ¿Te quedaste sin munición? ¿No va eso contra el narcótico mandoriano? Los armas de arma no usan mucha energía y sus células de energía duran mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tuviste que cambiar de arma? No puedo creer que te jugaran unos Cadknock. Son unos Gizca de Dostun. No necesito que te echo mis fallos. No necesito tu ayuda. Vale, vale. No te pongas curioso. Si te doy tiempo, quizás un Cadknock te coma. No estás en la mejor posición para negociar. Muy bien. ¿Cómo puedo ayudarte? Bueno, podría darte un cargador extra. Entonces me marcho a eliminar a los bombas. ¿Y dónde están? Me da miedo llevar por aquí. Así me explota todo. No me digas qué es esto. A ver, venga, va. Morir un poquito. Venga. ¿En serio que le dan solamente estos tres pingaos? ¿Que no podían ir con él? ¿No podían ir con ellos? ¿En serio? ¿Me lo están diciendo? ¿En serio? Estoy agradecido por tu ayuda, stranger. Ahora vuelvo a la campana de Mandalorian. No me olvidaré esto. Solo tengo una solicitud. Por favor, no le voy a decir a nadie. No. Te voy a contar a todo el mundo. ¡A todo el mundo! Detonador para prema hormigón. Detonador para activar las cargas y conectadas a él. No sé si tocar el botoncito. ¿Lo tocamos? ¿Lo tocamos? ¿Por aquí? No, nada. Voy a atacarlo, voy a atacarlo. Sí, sí, sí. Vamos a atacarlo. Sí. A ver, que mis niñas vengan para acá. Aquí, muy bien. Quiero ver una cosa de las misiones. A ver, Mandalorian ha perdido. Eliminar las veces. La próxima vez que vayas al campamento. Vale. Despistar, digo yo. Destripar a uno de los machos. Ah, vale. Hay que ir más piezas. Vale, vale. Hay que seguir buscando. Por si acaso. El ordenador está muy molestado. ¿Y has hecho falta un trabajo? ¿Y azúcar? No. Debe andar mal. Algo de ayuda con los recabos remotos. Vale. Quiero usar esto. Sí. Puse el botón. Vale. Eso de ahí arriba mataría al tipo. Vale. Mataría al tipo. Taquéalo. Vale. No hay nada más. Jo, yo creía que iba a haber alguna tontería. Algo nuevo. ¡Bah! ¡Bah! Es un... ¡Bah! Ahí hay un camino que no hemos ido. Por lo menos no hemos explotado más. Por esa parte. Pero bueno. Vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir buscando bichos de esos para destriparlos. Porque... Vale. No sé. ¿Cuántos nos harán falta? A lo mejor es una pieza. A lo mejor son 25. Yo qué sé. Por lo menos no me acuerdo. Eh... Bombard. 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 Uy, uy, uy. Vale. Las cosas esas las tenían los Capnock. ¿No? Vamos por aquí. No, no. Por aquí ya hemos explorado esta parte. Pues vamos por aquí. Un... Marra... Un marrano de estos. Un marranano. Ven, muestro. Esto no me hace falta. Seguimos por aquí. Nosotros marran la caca o de estos. Es que no me merece la pena gastar puntos de fuerza contra ellos. Ahora son demasiado fofos. Otro bomba. 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 Una para la espalda. Una para la espalda. Así. Venga, va. Ay, no me peguéis. Malvados. Al afuera. El cuerpo esquelético. Vale. Esos de adrenalina. Inaína. Coragina. Ahora, aquí tenemos un Karnok. 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 Van aquí. ¡Ay, mi madre! ¿Qué narices es eso? ¿Qué narices es eso? Disculpido. ¿Borré contra él? Bueno, este no me deja. Tengo un poco de miedo. Qué dicho. Vale, va. Venga, muérete ya. A ver. Vale. Destripa. Destripa. Comensador de Impulsos de Fase. Armazón. Vale. Nosotros vamos a seguir buscando. Este no tiene nada. Perdón. Vale, vamos a buscar a ese bicho que ande. Madre mía, qué miedo de ese bicho. Vale. Un Zagek. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Qué hace con esto? ¡Quieto, Zagek! ¡Quieto, Zagek! ¡Aaah! ¡Que pego mucho! No, Zuntiana. Vamos a arrepentarlo. No, vamos a arrepentarlo. He fallado mis golpes. ¿Será algo posible? Uy. Venga, venga. Fallo uno... No, fallo dos y di uno. Fallo todos. No es mal que sean ellas. Si yo voy solo, me matan. Entonces, ¿qué he añadido? A ver. El reto del Zagek. El reto del Zagek. El reto del Zagek. El reto del Zagek. Era verdaderamente duro, pero tú le fuiste más. Bueno, sí. Yo soy bastante dura. Eh, sí. Menos mal que yo voy a mis dos compañeras. El reto del Zagek. Para encontrar un trofeo que sirva para probar tu hazaña. A ver. ¿Qué tienes? Una orejita. Vale. Tengo una orejita. Me había quedado ahí pillado. Esquerillo. A ver. ¿Qué tiene este muerto? Esta es verde. Hmm. Podría... Que uno de mis serles sea... Eh... Verde. Vale. Pues hay dos cuerpos. Tres. Este bicho aquí muerto reciente. Cuatro. Cinco bichos. Quisiera nada. Bueno. Se ha comido varias personas y tenía dos bichos ahí preparados para... Para merendar. Digamos. Sí. Bueno, a ver. Una cosita. ¿Y esta qué es? Eh... Otro cano muerto en algún momento... Todavía no está completo. Hmm. Hay que buscar más. A ver si cuento por otra parte. Esta zona ahí está despejada. Vete tú a suerte. Vamos a ver... Dónde puede haber más. Vamos a ver. Vamos a ver. Trabajar todo el lugar... Bonito. Todo me parece bonito. Ah, vale. Esto de aquí es en el campamento. Vale, vale, vale. 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 ¡ictions! ¿Nos puede comer ese? ¡Joder! ¡Buque sigue ahí! Vamos a quitar el cuello. A ver... ...no ando por aquí, nada por la esquina... Bueno, vamos por aquí! Mismo. ¡Madre mía, tenemos que esperar mucho! Vamos a ver, tenemos que encontrar un arsenal, no? Pero bueno, ya a ver si lo encontramos todo a su debido tiempo. Aquí viene nada. Seguimos por la asina. ¡Pichitos! Voy a tocar no que aquí. Eso es bien, eso es bien. Aquí estos me hacen falta que me den los componentes. A ver. Vamos a ver si está todo o nos falta un más. Por fin, he encontrado la última pieza. Vale. Pero vamos a seguir explorando. Sí. Vamos a seguir por aquí a buscar más cosillas. A lo mejor no hay nada más. Y vamos a acabar. ¡Oh! ¿Va qué nos dice? Una situación explosiva. Has encontrado un detonador del que te abrió el mandolore. Las cargas explosivas están situadas en los alrededores de la entrada del arsenal B-13. No me gusta el sonido de eso. Creo que te has instalado un minot. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a recordarnos. A pegar al bicho este. Tampoco era para tanto. Aquí queda más. Pero no. Vale. Vámonos, chicas. Vámonos, átomos. Y vale. Para esas cosas tengo esta, amiga. Recupera esta mina. Venga. Venga. Cógela. Muy bien. Y seguimos. Al escondite. Entramos al escondite. Uy. Un ropa. Muy bien, ropa. Dame las minas. Que no me fío, la verdad. Qué haces a esta mujer podemos... Ya veis. Vale, a ver Me gustaría ver estos droides Reparar, activar el droide, examinar al droide Este droide lleva un tiempo sin usarse No puede activar el droide Si yo pongo reparar Reparar No puede activar el modo manual ¡Colpear! ¡No! ¡No ha sido buena idea! ¡No! ¡No ha sido buena idea! ¡Qué me llevi! ¡No! 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 ¡Colamos todo y venga! ¡Ay! ¡Chuvia de rayos! ¡No! 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 Pero o creo que me hace falta de verdad Y esta es la exposición Mínima de 16 vale Pero éste viene muy bien ¿Deis? diréis Persuación Informática Demoliciones Persuadir Reparar Seguridad segura Seguridad Asatarle Sí, porque el que tenía antes era este. Constitución 1, vigor 1. A lo mejor vuelvo a ponérselo. De momento, vamos a ver. Y esto queda, esto es voluntad más dos. La estoy mirando a ver si hay algo que me pueda ayudar, pero de momento nada más. A ver con eso... Tus muelas, tus muelas. Vale, creo que voy a... No, ¿por qué me han puesto eso? Gidipiches, eso es una cosa más fea que pinchar un palo. Vale, vamos aquí. Bueno, hay una cosa que no puedo abrirlas de momento. Vamos a congelar así. Cogemos todo. Por aquí puedo ir así. Más cositas. Bueno, no está mal. Vale, a ver. Primero seguridad. ¿No puedo abrir? Vale. Vale, seguridad. La pina es aquí y aquí no se puede abrir. Venga, va. Dame daño. Uy, va a 49. O 40 y pico. Madre mía, sí que hace daño. Más cositas. Dame más. Dámelo todo. Cojete. Y... ¿qué me das? Más cositas. Vale. ¡Hala! ¡Qué listas que sois! Vale, digo, estos bichos me dan algo o nada. Bueno, vámonos. Vamos a volver a... ¡Uy! Estoy dando un grito. ¡Ahí! Que no me deis miedo, bichos. Vamos a ver. Vamos a ir por esta parte o otra. Vamos a ir por esta parte que no tengo miedo de vosotros porque ya... No sois rivales para mí. No sois rivales para... Ahora me romperán el cacas. Yo lo... Ya lo veréis. Yo digo, no sois rivales para mí. Nada de eso. Es coger a Nierroberdán. ¿Cómo que no somos rivales para ti? Te vas a enterar. ¡Popetona! Te vas a enterar. Vamos a ver, venga, va. Otro bicho fuera. Esto ya no me da nada. Podemos ir por ahí. A todos estos son puntos de experiencia. Nos viene bien. Lente de... Lente de... Undergun. Para una lente. Y ahora la miraremos. A ver si me acuerdo. Y... Miramos la lente de Undergun. Vale. ¿Por qué tengo que salir fuera del campamento? Un día lluvioso como es hoy. No lo sé. Me gustan los días lluviosos. Sí, pero mojarme tanto no. Esqueletos, cuerpo... Otro cuerpo ahí. Otro cuerpo allá. Bueno. Continuamos. Creo que toda la zona aquí está limpia de bichos. Ya que hemos explotado aquello. Y han venido todos deprisa y corriendo. Diciendo. Mmm. Queremos jugar con ti. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Es peligroso de tu tipo. ¿Por qué estás aquí? Creía que se habían cancelado todas las patrullas. Soy un escuadrador de Mandalorian. No voy en patrullo. Mandalore me envió aquí personalmente. Para traer un barco que se ha caído en la zona. ¿Una nave? Sí. De lo que no podíamos pegar en los sensores. Estaba más grande que tu barco. Más probablemente un barco o un barco de caja. Este barco estaba tratando de desplazarse. Y estaba manteniendo su atención a las emisiones a un mínimo. Nuestros sensores casi no lo cogieron. ¿Alguna señal de la tripulación? Solo este cuerpo aquí. Se ve como un escuadrador. Y bastante grito, también. El barco se salió en un grupo de canoques y se rompió. Quienes que estos visitantes sean. No saben su terreno muy bien. No puede haber sido el único que se cae aquí. Si hay más, tenemos que llevarlos fuera. ¿Quieres que haga alguna acción? ¿Elinéalos por qué? Depende de lo que quieras decir. Con acción. Sí, porque eso puede tener doble sentido. Siempre me apunto a una pelea. Hmm. Buena escucharlo. Hay más de estos escuadrador en la jungle. Hay muchos pasos y no quiero que los desplazarse. Si encontramos a los escuadrador, tenemos que llevarlos rápido. Antes de que puedan desplazarse a sus compañeros. Si nos desplazamos, deberíamos poder encontrar a sus escuadradoras. Si estás en el caso. Sí, encontrémonos. Encontrémonos. Voy a tomar una posición hacia el oeste. Vas al oeste. Me aseguro de que ninguno de ellos llegue a mí. Vale. ¿Hacemos esto? Vamos a hacer esto. A ver qué tal. Si no lo está. Vale, por aquí hay que ser el espejo aquello. A ver. No hay que moverme. Una maldita es muy fuerte. No he visto a nadie que viene alrededor de aquí. Continúe a buscar al oeste. Al oeste. Eh, norte. Sur, este y oeste. Bueno, esto vamos a dejarlo para el siguiente capítulo. Ya miraremos a ver por dónde es. Porque esto es un lío. Ya que, madre mía, aquí se sitúa el T. A ver, esto sería el norte. Sur, este y oeste. Por esta parte. Vamos a ver. Sería por esta parte. Venga, va. Vamos a mirar esta parte a ver. Que supuestamente por aquí no hay nada. Aquí hemos venido nosotros. Otros. No. Así que hemos matado a gente. Creo que lo dejaré para el siguiente capítulo. Y ya... El siguiente capítulo ya miraremos... Por dónde es. Y esperemos toda esta zona de nuevo. Y veremos a ver. Así que bueno. Voy a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Si os haya gustado y os haya gustado el like, suscribiros y comentar. Así que un saludo. Ser buenos. Ser felices. Y... Adiós.